Si hay un trabajo, uno o tal vez dos Y necesitas tú, algo como un camión ¿Quieres un agujero? Poner una bandera ¿O una piscina? ¿Un sótano? Lo haré Un agujero haré, un equipo tendré Vamos a acabar, será muy fácil Con la retroexcavadora, tierra yo voy a sacar Luego hay que voltearla, entonces uso mi camión Con mi grúa yo levantaré, y el cemento mezclaré Casi todo puedo hacer, ¿qué trabajo quieres tú? Si quieres construir una gran calle ahí Haz una base aquí, vierte el concreto Hay líneas que pintar, señales levantar En esta plataforma vas, las luces tú pondrás En la calle estaré, la pavimentaré Con máquinas yo haré, y trabajaré Con la retroexcavadora, tierra yo voy a sacar Luego hay que voltearla, entonces uso mi camión Con mi grúa yo levantaré, y el cemento mezclaré Casi todo puedo hacer, ¿qué trabajo quieres tú? Muerte y levántalo, llena y aplástalo Acabar, a mezclar, pavimenta y arregla Muerte y levántalo, llena y aplástalo Acabar, a mezclar, pavimenta y arregla Con la retroexcavadora, tierra yo voy a sacar Luego hay que voltearla, entonces uso mi camión Con la retroexcavadora, tierra yo voy a sacar Con la retroexcavadora, tierra yo voy a sacar